hola hola chicas bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy viviana y bueno chicas pues en este videito les quiero mostrar mi colección de stickers pero también quiero que me acompañen a acomodarlos ya que miren aquí no se alcanza a ver bien pero es una carpetita que yo decore así y bueno chicas pues adentro tengo varios stickers pero la verdad es que ya ya se ve muy gordita la carpeta y no sé si recuerdan este que se los enseñe en unas compritas que hice en Shaza que es un álbum pero yo no lo quiero para álbum yo lo quiero para poner algunos stickers y bueno chicas pues acompañen a ver este videito lo primero que voy a hacer chicas es escoger este stickers que sean chicos como estos que quepan en este álbum voy a tratar de escoger los que estén pequeños o que pueda yo recortar y bueno los grandecitos pues los voy a dejar en la carpetita pero los quiero quitar de los blogs entonces lo que estoy haciendo es escogiendo los grandes y los chicos y estos son grandes todos estos son grandes estos chicos y bueno en esta carpetita voy a ir sacando también los que tengo aquí y voy a ir escogiendo los que estén grandes y los que estén chiquitos para irlos separando chicas y le voy a me voy a adelantar un poquito porque si no se va a ser súper largo este vídeo y bueno chicas aquí como alcanzan a ver ya separe los los grandes de los chicos y bueno ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a despegar estas hojitas con mucho cuidado si queda feo lo voy a recortar de aquí estuve ocupando estos stickers para para mandarles a unos a mi amiga y bueno yo creo que lo voy a hacer con las tijeras para que no se me vaya a romper y así chicas voy a ir despegando todos al igual que de los chiquitos también los voy a despegar y bueno déjenme hacerlo para que no se haga larguito el vídeo y bueno chicas pues yo ya más o menos aquí ya los separe miren ya los los tengo así por por librito como venían en el librito pero ya separados ahí se alcanza a ver chicas y bueno lo que voy a hacer es abrir mi carpetita voy a ir acomodando aquí en mi carpetita así como yo los yo los quiero por colección por ejemplo voy a poner primero estos de koala que son de prichitos y pues miren aquí voy a acomodar todos los que tengo de koala si se ve le voy a dar la vuelta chicas de este lado y aquí voy a acomodar estos que son de shasha que se los acabo de mostrar en un videito los voy a acomodar aquí y bueno pues todos los que venían en el librito aquí van a quedar pero ya sin el bulto del libro si se alcanza a ver chicas ahí y miren de este lado también le voy a acomodar para pues aprovechar la hojita y aquí estoy metiendo los de la colección del 14 de febrero y miren como se va viendo chicas y bueno pues así voy a ir metiendo todos los grandes y bueno chicas pues ya acabé de acomodar los stickers grandes miren quiero mostrarle más o menos como quedó a ver si se alcanza a ver los voy a agarrar tantito hacia atrás miren chicas pues así quedaron los stickers grandes y bueno chicas pues la verdad es que a mi se me hace mucho más fácil así en carpeta acomodarlos porque por ejemplo si voy a decorar la agenda o el bullet journal agarro no sé por ejemplo este quiero utilizar algunos corazones pues agarro, abro mi carpeta saco esta hojita y se me hace muchísimo más fácil así este nada más busco el sticker y pues lo ocupo no chicas y miren pues así me quedaron a mi mis stickers estos son los grandes y estos son los que están aquí en esta carpetita grande y pues déjenme en los comentarios como acomodan ustedes sus stickers o si les parece buena idea esta de acomodarlos en una carpetita y miren chicas son todos mis stickers estos de agua esponja me encantan y son todas chicas y como verán ya no me quedó tan ya no está tan bombocha mi carpetita porque ya estaba ya no se podía ni cerrar ya no se distinguían bien las figuritas y pues ahorita ya miren ya quedó muy muy bien y bueno chicas lo mismo voy a hacer con los chiquitos los voy a ir despegando aquí ya tengo algunos los voy a ir despegando de su cartoncito incluso el cartoncito lo podemos reutilizar chicas por ejemplo podemos recortar estas figuritas o no se por ejemplo con estos que tengo por acá se pueden hacer unos tags super bonitos o para decorar cositas de hecho de este unicornio yo de aquí saque algunos tags que le mande a mi amiga del intercambio y la verdad es que si si se pueden reutilizar chicas permítanme tantito ya regresé chicas disculpenme se me acabó la pila y me quedé sin lucecita y este perdón por moverlas yo pensé que ya no había puesto pausa pero no se siguió y bueno chicas pues así me queda el chiquito miren si queda bastante gordito y la verdad es que si me gustó mucho les voy a mostrar rapidito de repente se salen chicas pero yo creo que los voy a poner tantito washi tape o algún clip solo a los que se salgan y miren estos casi no cabían pero los recorté tantito y ya me copieron la verdad es que me encanta esta idea chicas porque yo así agarro rápido mi librito busco mi sticker el que voy a ocupar y pues lo ocupo y miren chicas se me hizo súper buena idea y pues así me quedó este álbum chiquito de stickers la verdad es que sí me encantó chicas y bueno pues este es el chiquito y aquí está el grande con sus stickers chicas y bueno amigas espero que les haya gustado este videito las invito a que se suscriban a mi canal recuerden el sorteo que estoy haciendo para que vayan a visitarlo y participen chicas y bueno pues nos vemos en un próximo video adiós a mi canal